Ya, cuando te vas a demorar en hacer el desayuno Espera, morita, que con estos huevos mágicos que me encontré Te juro que te van a encantar Encantar, encantar Encontrar, encantar No, pero es en serio, Epic Me dijiste hace rato que ibas a hacer el desayuno Acuérdate que yo tengo que ir a la mina Porque en la mina voy a encontrar cosas para poder subsistir aquí Porque no tenemos nada, literalmente, para vivir acá Y los monstruos y todas las entidades Imagínate que de momento otro venga un hugi-wugi O no sé O un jumbo-yosho, un jumbo-yosho Sí, no estemos preparados Ya está, tranquila, mira, acá está el huevo que te prometí El huevo mágico ¿Qué es eso? Sí, sí, es un huevo mágico, por ahí Es un huevo muy rico ¡Eh, eh, un huevo que te preparé! ¿Qué haces? Es un huevo, quise reventarle No, 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 no quiero O sea, espera, espera O sea, uno se cocina el desayuno como tres horas Para que tú lo vengas a tirar Eres una maleducada, eh Pero es que yo no pensé que... ¿Para qué me das un huevo? Yo quería desayuno y no un huevo Espera, espera, espera Tengo otro huevo, tengo otro huevo ¿Pero qué voy a hacer con esto? Ay, no, qué amigas Ese no lo tiene Sí, son huevos mágicos Dicen que da muy buena suerte Huevo mágico, lo voy a poner allí Y no va a salir de allí porque no puedo comerlo ¿Por qué no? Mejor vas a hacer lo que me dijiste ¿Qué vas a hacer? ¿Qué trabajar? Y no sé qué rayos Ah, sí, ya voy también a buscar la aldea ¿Sabes? A trabajar por ahí con los aldeanos, ¿sabes? Ya me largo Sí, vete, vete, vete Cuídate mucho, eh Que últimamente todo es muy peligroso Ya sabes Sí, ten cuidado Adiós, Sepo Mira, adiós Chao Adiós Miren, chicos Adiós Adiós Ay, se me fue Ay, chicos Yo también tengo que ir a trabajar Porque tenemos que tener armaduras Tenemos que tener espadas Tenemos que tener pico Mansiones dorales y todo Para poder defendernos de todos estos monstruos Estas entidades y esas cosas Porque recuerden que esta puede ser la casa 100% segura Pero también puede ser la casa En donde atraiga a todos los malos Porque cada vez que hay una casa 100% segura Siempre atrae a los malos Así que vamos a seguir Por aquí Espérate, esto quiere parte Ey, esa es la cochera ¿Sí es cierto? No ¿Qué? Algo me estaba olvidando Ah, sí, las llaves ¿Dónde dejé yo las llaves? Yo no sé para qué me da este huevo Es poco No sé ni siquiera qué da Pero no, no, no Yo no me acerco Sinceramente yo no me acerco a comer ese huevo Porque ya varias veces Epic me ha dado comida Comida fea Y yo no voy a estar comiendo comida fea Buenas, buenas Ya llegó el periódico Uy, ¿escucharon eso, chicos? Alguien se acerca a la casa Y puede ser una entidad Que vaya a ser doña Ah, no Señor Buenas, ya llegó su periódico Tómelo Aquí está Ah, señor Pero gracias por el periódico A ver, le pago No, no le iba a pagar Pero... Sí, sí, muchas gracias Le voy advirtiendo De que en este pueblo Bueno, en esta casa Seguramente se acerquen Los youtubers infectados ¿Cómo que youtubers infectados? ¿De qué está hablando? Ah, hay un virus En el mundo Que está infectando Los youtubers buenos Ah, no puede ser No puede ser Eso quiere decir ¿Por qué estás abludiendo? Eso quiere decir que Ah, ah, ah A Raptor Sí, sí, señorita A todos, a todos No, 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 no Esto es una mala noticia, señor Bueno, muchas gracias Por decirme la noticia Cuide esa señorita Tenga mucho cuidado No, chicos Esto puede ser muy peligroso Hay un virus Acá en el periódico Dice que hay un virus En el aire Que está convirtiendo Todos los youtubers buenos En como youtubers poseídos Que no saben lo que hacen Pero hacen destrozos O sea, no solamente Son entidades, chicos También son youtubers poseídos También son youtubers buenos Eso quiere decir Tengo que avisarle a Raptor Porque si no le voy a eso También tengo que avisarle a Spark Tengo que avisarle a Flame Porque le puede pasar mil cosas Esto está muy feo Eso está Ay, no, 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 no A ver, piensa, piensa, mora Piensa, mora Ok, tienes la información Si tienes la información Probablemente los otros También sepan Y se estén cuidando Y si no se están cuidando No sé qué pueda pasar Tengo que cuidar la casa Tengo que Que tengo que protegerme Luego de que me proteja Tengo que Ay, tengo que avisar a Epic También Acuérdense que tengo que avisar a Epic Ay, no Todo está terrible Todo está terrible En este mundo Parece que este virus Se está atacando ¿Qué parece esto, chicos? Al, al, al sofá Uy Uy ¿Quién está haciendo destrozos? ¿Escucharon eso? ¿Quién es? Uh, ¿qué? ¿Qué? ¿Daga? ¿Dagar? ¿Qué? ¿Desapareció? Uy, no, no, no Chicos, chicos Recuerden que Que los youtubers buenos Están teniendo como un virus Voy a proteger todo Eh, puertas láser Ahí está Aquí no va a poder pasar Contorno de lava Y jaula eléctrica Uf Aquí está Perfecto Vamos a poner todo eso Uy, miren Creo que está intentando Entrar por acá ¿Se escucha? ¿Se escucha la electricidad? Ay, no, 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 no Qué terrible Ay, qué miedo, qué miedo No, no, no Espera, espera, espera Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ya Uf, uf Uy, chicos Eh, ese era Dagar Miren Ay, intentó pasar Rompió Rompió un pedazo De la jaula eléctrica Miren, miren Cómo intenta Intenta pasar A pesar de que Esto está 100% protegido Chicos No puede ser Ay, me voy a meter a la casa Me voy a meter a la casa Ay, no, no Aléjate, Dagar No hagas más daño Ay, chicos, chicos, chicos Chicos Ay, esto está muy feo Por más que haya protegido Dagar Sigue Miren Cómo se hacía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, la casa de Bedrock Sí Ahí está Ok, estoy acá 100% segura Protegida Ay, no va a pasar nada Y seguramente va a haber Que estoy tan protegida Que se va a terminar yendo Sí, sí, se va a terminar yendo No puede ser Chicos, tengo mucho miedo Ay, no Ay, esta casa es muy buena Para protegernos y todo Pero Pero No sabía que íbamos a Y va a pasar este virus Este virus tan feo Ay, no, 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 no Lo que podemos hacer Sí, es cierto También tenemos que llamar a Epic A Epic Para ver si está bien Pero creo que Dagar ya se fue Ok, creo que se fue Vamos a quitar todo Allí Quitamos esto La jaula Creo que es esto Sí Uf Ya creo que estamos bien Porque tenemos que quitar todo eso Porque tiene que venir Epic Y Epic tiene que literalmente Entrar a la casa Y cuidarse Y tener mucho más cuidado Uy, parece noche Ahí hay mobs Bueno, los mobs Eso lo Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar ¿Qué está pasando ahí arriba? Uh Ey, está pasando ahí arriba Como si algo estuviese Como si algo estuviese Uy, no, no, no ¿Pero qué es esto? ¿Cómo pasó la casa? No puede ser posible No puede ser posible Ese es Nacho, chicos Ese es Nacho Tengo que preparar todo Tengo que preparar todo Ay, no Epic Y Epic sigue fuera de la casa Epic sigue fuera de la casa Y no podemos hacer nada ¿Dónde? No Uy Esta es la jaula eléctrica Eso lo escuché Eso lo escuché Chicos, eso fue Nacho A ver Voy a salir ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo entraste? No puedes entrar a la casa ¡No puedes entrar a la casa! ¡Oh! ¿Y cómo entró a la casa? Chicos, ¿cómo entró a la casa? Si la casa tiene bedrock Eh, eh Estará, estará fuera de la Eh, estará fuera de la Eh, oh, oh Habrá logrado entrar dentro de la casa Pero no dentro de la casa Sino en el jardín No Por si acaso Porque acá tiene bedrock Acá no podría pasar Qué raro que haya podido pasar Eh, eh ¿Qué está haciendo Nacho? No lo veo No veo que está haciendo nada ¿Dónde está? ¡Ay! Está poniendo lava No puede ser posible No puede ser posible, chicos Creo que sí llegó a pasar adentro Creo que sí está en el jardín Pero no puede pasar a la casa Creo que está en el jardín ¡Uy! ¡Se está quemando algo! ¡Se están quemando los animales! ¡No! ¡No puede ser, chicos! Va a llenar la casa de lava otra vez Va a llenar todo de lava Bueno, pero por lo menos Estamos protegidos acá Porque esto es casa de Esto es una casa de bedrock ¡Ay, no, chicos! Tenemos que llamar a Epic Y decirle qué está pasando Con esta noticia Pero por lo menos Por lo menos estamos protegidos ¿Qué se está quemando? ¿Qué se está quemando? ¡Uy! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando la casa! ¡Eso no lo prevé! ¡Eso no lo prevé! ¡Es cierto que hay partes De la casa de madera! ¡No, chicos! ¡Se está quemando la casa! ¡Se está quemando todo! ¡Tengo que llamar a Epic! ¡Tengo que llamar a Epic! ¡Tengo que quitar todo! ¡Tengo que quitar todo! ¡Tengo que irme! ¡Jaul eléctrica! ¡Tengo que ir esto! ¡Tengo que abandonar la casa 100% segura! ¡Porque parece que Dagar y Nacho Lo lograron! ¡Y destruyeron mi casa! ¡Corre! ¡Hasta que me estés en cuenta! ¡Epo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está Nacho! ¡Adiós!